Austria, Filarmónica de Viena Hoy hablamos sobre una de las más famosas monedas de oro de los últimos tiempos. Se trata de la onza de oro de la Filarmónica de Viena, con un facial de 100 euros en su acuñación para 2018, considerada como una de las reinas en lo que a monedas de inversión se refiere en Europa, y a nivel mundial. Emitida por primera vez en 1989 por la Casa de la Moneda de Austria, en la Zeca de Viena, fue la moneda de oro más vendida a nivel mundial en los años 1992, 95, 96 y 2000, según el Consejo Mundial del Oro. Se trata de una moneda de oro puro, 24 kilates, que pesa una onza Troy, 31,1 gramos, con un diámetro de 37 milímetros. Su grosor es de 2 milímetros. En el anverso viene una representación de la Gran Ópera de Viena, lugar donde toca la emblemática Orquesta Filarmónica. También aparecen grabados en esta parte el peso de la moneda, el año de emisión, la pureza y el valor facial de la misma. Observen que el valor facial cambia, pues sólo aparece en forma simbólica. Así por ejemplo, en 1999 podemos ver el facial de 2 mil chelines austríacos, y tras la llegada del euro se observa el cambio de denominación y divisa. Recuerden que cuando se trata de una moneda de colección, no destinada a circular, su verdadero valor está marcado en primer lugar por el metal que la compone, ya sea oro, plata, etc., a lo que hay que sumar su cotización o valor en el ámbito numismático, donde influyen la oferta y demanda, la belleza de la pieza y otros muchos detalles a tener en cuenta. En el reverso tiene la inscripción, Wiener Filarmóniker que significa Orquesta Filarmónica de Viena. También aparecen grabados 4 violines, un violonchelo, una trompa, un fargot, y el arpa. La nueva moneda para 2018, con un facial de 100 euros, ronda un precio superior a los 1100 euros. Para los que no podemos llegar a estas cantidades, nos queda la opción de adquirir su hermana gemela, una onza en plata, o bien, el resto de acuñaciones fraccionadas disponibles en oro, todas ellas emitidas por la Casa de Moneda de Austria. Espero que esta información les haya servido, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.